Quiero ser para ti algo más Para que tardes tú de fingir si no te puedes mentir En ti que sí, yo estoy aquí Solo quiero que tengas un poco de mi respiración Corazón, es tuyo amor Grita, grita fuerte, que me quieres Que se pierda dentro de ti Siempre, para siempre, tú me quieres Y contigo llevas mi pasión Si me quieres amar, ven acá, ven y dime la verdad Mírame, solo amame Cada día la vida me invita a enamorarme más A rescatar mi sed de amar Si te vas no podrás nunca más encontrarme y ya verás Me extrañarás y volverás Cada vez en tu piel siento que necesitas más y más Acércate y acércate y atrévete Vida, vida fuerte, que me quieres Que se pierda dentro de ti algo más Siempre, para siempre, para siempre Grita, grita fuerte, que me quieres Grita, grita fuerte, que me quieres Y se pierde dentro Que se pierda dentro de ti algo más Siempre, para siempre, tú me tienes Y contigo llevas mi pasión Grita, grita fuerte, que me quieres Que se pierda dentro de ti Siempre, para siempre, tú me tienes Y contigo llevas mi pasión Grita, grita fuerte, que me quieres